Con el objetivo de acercar el arte a las personas con discapacidad y hacer de este espacio más incluyente, el Museo Nacional de Arte ofreció su primer recorrido guiado para personas sordas en la exposición Melancolía. Fabiola Hernández, responsable de vinculación y evaluación del museo, comentó que se trata de la primera actividad que el recinto emprende en este sentido, en colaboración con el Consejo Nacional de Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad. Es el inicio de una serie de actividades que tendremos para atender a público con discapacidad de cualquier tipo, discapacidad visual, auditiva, motriz. La idea es empezar a hacer el museo mucho más incluyente y que estas personas y que este público en particular sienta que el museo es para ellos. Un guía acompañado de un intérprete de lengua de señas mexicanas son los personajes que llevan a cabo este recorrido de una hora, en donde tocan aspectos importantes de melancolía, una exposición que muestra la parte humana del arte. Es un sector que de repente siente el rechazo, creen que no es fácil o que estos espacios no son para ellos. Nosotros queremos mostrarles que sí, que trabajamos para ellos, que su opinión es muy importante para que mejoremos nuestro servicio, nuestros productos, nuestros programas de atención al público. Buscamos que la gente tenga un acercamiento real con el arte, que la gente sienta que estos espacios le pertenecen, que trabajamos también para ellos, que de repente no sientan que por tener algún tipo de discapacidad están excluidos del acceso a la cultura. Nos interesa mucho que ellos formen parte activa del museo, que trabajemos en colaboración con ellos y con las organizaciones que trabajan para ellos. Con un cupo limitado para 30 personas, la exposición estará disponible hasta el 9 de julio y los recorridos podrán ser solicitados al museo o al correo electrónico. Con información de Manuel Bello e imágenes de Enrique Romero, Notimex.